Tamo, 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 tivo. Tengo ritmo, papi. A ver tu taquete pinta en el pinta en el canal, tivo. Yau, yau. ¿Qué? ¿Jugamos Liga, boludo? No, vamos a jugar el torneito este. No, pero tiene que venir Roncalli ahora. Pero Roncalli no va a venir. No, porque se está haciendo una paja ese. Eh, Leandro, ¿Valentin no viene? Ok, estamos en stream. Eh, para, para, pero no sé si el club está en público. Así es una... Eh? Si, si estaba en público con la última de Monique. Ah, bueno. Eh, Lichi. El club se llama Doc Bilardos. Doc. 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 Doc Bilardos FC. Ok, listo, ahí estamos. Amigos, somos 379 followers. Estamos a uno de los 380. A un viewers. A un follow. Bueno. A ver. Ok, ahí está, ahí está. Ahí va llegando la notificación a todo el mundo. Ruta. Con 4 de alguien bajo. Le hiciste una imitación. ¡Hombre, Ruta! ¡Hombre! ¡Hombre, chaval! ¿Cómo es tú, cabrón? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día mío, buen día. Primero que todo, buenas tardes, ¿no? A todo lo del chat. ¿Cómo estás, Char? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué horas en España? ¿Son las 2? ¿Son las 6? ¿7? Si me acuerdo. Son las 6. Las 7 en España. 7 y 50. Casi. No me creo. ¡Wow! ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás? El Carlos Bianchi. 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 El hijo del Vale que después se une. No puede. Que se une en un rato. Que se une en un rato. Que se une en un rato. Si, en un rato, bolos. Ya para que se conecta a las 11 de la noche. No venía más, bolos. No venía más, no caía más. Nada. ¿Cómo está la gente? Por tanto tiempo. Hace mucho que no aprende stream. Hace bastante. Eh... Doc Bilardo Fc. Doc Bilardo Fc. Doc Bilardo Fc. Como vos lo escuchás. Doc Bilardo Fc. Todo separado. Hola moro. Hola Fabri. Bienvenido país. ¿Cómo estás? Cabrón del diablo. Cachamiento de mierda. Eh. No, es lo tema. ¿Pero qué te bar Medias al treno? Esto es. Es lo bar Medias al treno. ¿Por qué? Par Medias al treno, bala. No, yo dije al treno, no al treno. Yo dije al treno. Está es, está es, está es. A ver. Porque se le tiró dentro del área. ¿Qué nivel son, bolos,ятель? Nivel... ahí está en el chat, en el stream boludo, pero eso soy nivel 12 Ah, nivel 12 Si, pues no fue mucho Aquí son las 7, digo las 8 ¿Cómo que son las 8? No, son las 7, si son 5 horas de defensa ¿Cómo? Eh, chad, ¿cómo ha estado su día? De 1 al 10 ¿Cómo ha estado su día? ¿Cómo ha estado su día, amigo? Vanquen que voy a bajar, voy a bajar el volumen de esta vaina Ahí está, se lo escucha más abajo Están los detenidos, no, no es serio, boludo Pensé que te hayas matado No, amigo, no, 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 por favor, que Dios no te escuche No, 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 no Eh, vanquen, vanquen que estoy arreglando Eh, no, súper bien, me alegro, me alegro, no, amigo Te lo juro que estuve... Estuve... Estuve con... para... para, para... Perdóname Que, como es... Estuve muy, pero literalmente, muy ocupado Tipo... Mañana me van a hacer... Tras, tras, por detrás... No, ¿cómo? ¿Qué? Ah, la mierda Te van a coger el culo Eh... Eh... No, pero yo hablando en serio No sé, boludo, no... Dejé de aprender porque le perdí la... La motiva... La motiva... O sea... Tipo... La... ¿Cómo se puede decir? Chat... El ánimo, se puede decir Tipo, el ánimo... Al stream por un momento lo perdí Y dije, no... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué voy a seguir? Hasta que hoy me perdí dije Hoy sí tengo ánimo Y perdí Ah, es verdad Nada... Digamos que por eso... Pero no... Estoy comiendo unas papas... What... Pero nada... Digamos que por eso... No aprendía... Tipo, no estaba muy animado... ¡Eh! Otra cosa... Carlos... En España... ¿Está el combo de stream? Creo que sí, ¿no? Alguna de acá... Del chat... ¿Ya ha probado el combo de stream? Pregunta sería... Quiero ver su respuesta, boludo... Porque el combo de stream... El combo de stream... Bueno... El combo de stream... Es bueno... Es bueno... ¡Gracias por el follow! Perdón... No estaba viendo chat... Ahí está... Gracias por el follow... ¡Eh! Explosivo... Aquí abajo me ve... Gracias por el follow... Querido hermoso... Que mañana... Nuevo de ruta... Sí, hermano... Vas a ser grande... ¡Cara mío! Esperemos... ¡Uy! Gracias por el follow... ¿Cómo es? 2... Gracias por el follow... Capo... El que... El combo de sprint... ¿Ya lo probaron? Alguna de acá... Del grupo... ¿Ya... ¿Ya ha probado el combo de sprint? ¿O no? ¿Ya lo probaron ustedes? Nada... Llegaste... Llegaste a los 381 seguidores... ¡Vamos! ¡Clack! 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 Gracias a todos los que tienen la fe, boludo... De que... Voy a llegar a ser alguien pronto... Así que nada... Gracias, en serio... Los amo... Son unos capos... Eh... Nada... Cuestión... Eh... Eso boludo... Tipo... Ninguna de acá... Del chat ha probado... El combo de sprint aún... Yo lo probé ayer boludo... Tipo... Tuve la suerte de probarlo ayer, ¿no? Claramente... Todo bien... Todo bien... Son dos... Son dos... Son dos hamburguesas común... Con seis nuggets... Y papas... Y una bebida... Que el combo está hecho para... Para una sola persona, claramente... Para que te llenes... O sea... O sea... Si vos vas y comes un combo de sprint para vos solo... Te llenas tranquilamente... Porque son dos hamburguesas... Seis nuggets... Papas... Y una bebida... Claramente... Yo fui con... Si... Yo fui con mi hermano menor... Tipo el... El chiquitito... Y dije... Vamos y te invito un combo... Eh... Tiene diez años... Vamos y te invito un combo... Mañana tengo que jugar contra un equipo súper bueno... Me van a hacer trastar por atrás... No... Yo confío... Yo confío... Eh... Dije... Bueno... Te invito... Y comemos allá en el McDonald's... Y bueno... Pedimos... El combo de sprint... Claramente... No nos llenamos... Porque eran dos... Éramos dos personas... Una fuerza para él... Y una fuerza para mí... Eh... Y los nuggets... Los dividimos en tres... Que los tipos... Tres para él... Tres para mí... Y bueno... Eh... Si... Españoles... Eh... Carlos desde España... De... Un pueblo de España... Que ahora mismo... No me acuerdo... También tengo a otra española... Que se llama Sofía... Que es VIP... Un shoutout para Sofía... Si está viendo por acá... Que ahora mismo está en Brasil... Así nada... Creo... Creo que está en Brasil... O... O ya se fue... De Barcelona... De Barcelona... De Carlos de Barcelona... Eh... Che la mando... Y el otro... Y... Cosos... Eh... Tiene que venir... Eh... Eh... Leandro... Leandro... Viní Leandro... Por eso... Eh... Gracias a todos... Gracias a todos... Los quiere una banda... Por confiar en mí... Eh... Dígame... No... Yo voy a mejorar mi habilidad... Vale... Mejora... 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 Tranqui... Y... ¿Qué onda Carlos? ¿Barcelona es lindo allá, boludo? ¿Es lindo Barcelona? Tipo... ¿Es piola? O sea... Igual... Ojo, ¿no? O sea... O sea... Tipo... Han... Han... Pará, boludo... La concha de tu madre... Eh... Han... Han... Han hecho comentarios de Barcelona... Que supuestamente es una ciudad... La ciudad más peligrosa de... De España, boludo... No... No sabes lo mucho que yo lo hago... Por lo de Messi... Y... La concha de su madre... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno... ¿Qué onda? ¿Qué onda? La despida de Messi, boludo... Bueno, fue un momento... Fue un momento... Que opinara sobre... ¿Qué se riii... ¿Qué opinara sobre Rosario Santa Fe, boludo? Para, la concha de tu madre... Pero le estoy preguntando a él... ¿Cómo es Barcelona? Porque en España supuestamente dicen Que es una ciudad muy peligrosa... Y por eso, boludo... Bueno, sí es peligrosa... En mi calle hay... Un loco Bueno, la mayoría Ready a mí... Pero a mi no me hace nada, pues soy el rey, claro, claramente. Pará, pará, rey. El rey, el motherfucking pit. Volví, volví, volví. Exile a Andrew, caralí, venga, venga, cuerd. Bueno, nada, cuestión. El mejor, el capitán tiene que ser el mejor, no sé. EW, ¿sabían que yo tengo un saludo de Santuto chat? Bueno, no es, bueno, si es... Técnicamente no es un saludo. Tipo... Lo hostié. Y como es, el chabón me empezó a agarrear, tipo, porque bueno, ¿entendés? Ese pico. Es que no se reía que Argentina es peor, claro, Argentina es peor, que realmente. Ahí yo estoy totalmente a favor entre Barcelona. ¿Qué hizo Raya, el español de mierdete? No, no, no. ¿Cómo es que dice? No, no dijo eso, la concha de tu madre. Dijo, que como es, que en España roban, pero que en Argentina es más. Eso dijo nada más. Y eso, ¿verdad? Sí, bueno, pero... Está bien, lo que dijo. En plan, digo de rey porque me conocen todos, claro. Puedo pichar Argentina y ya te roban las zapates ahora, ¿no? Claro. Por eso mismo, boludo. Literalmente, para, voy a buscar un cargador, boludo, porque no me van a dar el otro celu. No, 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 no. Y ya está. Para poner cargador a todos celu. No, 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 no. No, no, no. Ok, ya arranca. Ya arranca, muchachos. Cállate argentinito. Cállate argentinito. A mi me encanta Argentina, es mi sueño ir allá. Y es lindo. Ok, arranca. Oh my God. Ahí empieza. Por lo menos mi país no es un país de racismo, maestro. No, pero el país no es... La mía. No, 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 no. Decí que se calla. No, no, no. Cero, cero, nada. Cero, cero, cero. Cero toxicidad. Que Real Madrid, papá del Barcelona. No, no. Ahí está totalmente errado. El Barcelona es el mejor. Shhh, 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 shhh. Barcelona totalmente el mejor. Dato no opinión, eh. Ok. Voy. Oh, ahí encaró, encaró, encaró. Al medio, al medio, al medio. Bien, linda, linda, linda. Guardaputa. Guardaputa, bien. Ok, ¿dónde está el otro celular? No sé dónde están. Yo tengo el bigote de Camilo. ¡Yoooooooooooooo! Ligote de Camilo. Tengo el bigote de Camilo. CaС. Que te caes tú. Bueno, ya está. Ya está, ya está, Chico. Salto! Te habéis que estar coincido. Horacio. Horacio se es un modo, amigo. Tengo que darle un ejemplo. Ya está. eh, el personally del petersetsch. el petersetsch petersetsch. pero negro. Pero negro. Quío,. El Facu, mira el Facu, un capo, el Facu Si, pelado, claro, si, pelado Si, pelado, mira, me fui, me fui, me fui, me fui mundial, me fui mundial Pero me fui mundial, voy a tirar el más gordo cajetudo, mira Mira, agarrala Arco, 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 confío en arco Ah, no, no confío en la mierda Uy, que ha sido su, la acababa de ver Vamos al uno, vamos al uno, vamos al uno Salé, cuneado Bien pelado, bien pelado, bien Hey, Facu, que onda el Exxer Hola Exxer Aliga, 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 aliga Mira, tuya, tuya, tuya No, pero se la pasaste a mi novia No, bueno Te regalaste uno Uy, tienes razón a mí Vamos al uno Vamos al uno El uno, por favor Corta el pelo, masa Enderson muere ahí Enderson muere ahí Vale, al pingo, al pingo, vale Ganala, ganala No, no la ganaste, carajo La gané, la gané No, no la gané No, no la gané No, no la gané Cortenlo, cortenlo Listo, listo, listo Pasala, pasala acá Bien, linda Bien Bien No, que hace Bien Bien No, no te la pedí Corta con sarna Bien No, no, es que está en mi lugar No, no, es que está en mi lugar No está el otro, costado No, vos sos volante, gordo, cajetudo, anda para allá arriba Y yo también, y el otro también hay volante Bueno, pero yo voy en el medio, y el uno también Bueno, pero yo voy en el medio, y el uno también Me fui, me fui, me fui mundiales, tía, no No, sos un gordo, gané un Seymar Para arriba, para arriba, tira, 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 tira No, guardeo al 9, ¿por qué guardeo al 9? No, ves perre la pelota, sos una verga Mirá ¡Chugale! Ah, le rompe una pierna a mi ¡Ah, qué mierda! Ok, listo, vamos a jugar a la pierna, mirá, la ganaron La ganó, la ganó para mí, la ganó para mí, mirá Ahora yo hago esto así, engancho y juego con el bot Y tranqui, no hay que poner su el este Tranqui, mirá, mirá, si entra su y ahí Nah, amigo, si entra, me corta el string ahora mismo ¿Cómo está Facu? ¿Cómo está Xera? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Si entrará a mí o me diga la mierda? ¡Mirá! ¡Uy! ¡Dale! ¡Ay! ¡No! ¡La ganás! ¡Linda! No, jugamos arriba, jugamos arriba, jugamos arriba Arco, arco, arco ¡Arco! ¡Ah! ¿Por qué dijo Messi? Eh, ¿Dónde está el que dice Ulises Bueno? La rababola Espera, 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 espera ¡Ah, la mona Jiménez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¡Sofi, agarrala papito! Mira, mira, fotito A mí se me hace que falta roncalia acá, eh Falta roncalia, se nota, se nota la presencia O sea, se nota la ausencia ¡Ruta! ¡Ahí está! Hola Sofi, bienvenida, bienvenida Sofi ¿Cómo está ese viaje en Brasil, mi reina? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Eh... ¿Jugarás al Fortnite? Sí, hoy juego, hoy juego al Fortnite No, 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 no flashen No, no, no flashen, no flashen ¡Yo trato a tirar todo mi bugle! ¡Chiflado! Al medio, si te da, pedaz Al medio, si te da Ah, vale ¡Juega, juega, 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 juega ¿Qué me decís, guacho tonto, o sea? ¡Piare! Uuuuuh Guacho tonto Me dice, me dice Villa, el guachoete ¿Qué pensaba? Ok, yo soy Peter Sech ¿Cómo voy a ria? ¿Cómo voy a ria? ¡No, se cayó! ¡Tira en Zaymer, mijo! ¡Pata de caballo, tenés, hola! Pero, si se cayó, son el mijoar, parece que tiene Zaymer Pata de caballo Pata de caballo Gua de caballo ¡Yes! ¡Linda! Pina pues, pila por la banda Sí señor, te fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste mundial, te fuiste mundial Te fuiste mundial ¿Eh? ¡iora! ¡Sonaba, no, no, sacame de acá, sacame Sacame de acá, sacame del juego, sacame del juego, ya, ya Mira, hacía la de Villa, ahora Es casi la concha de tu madre ¿Qué hice? Jajaja Justo cuando estoy volviendo, adiós que me voy a entrar al avión Uhhh, osea bueno que estés Deja de abusar, amigo, que físico, el alzo Ehhh, no es, que bueno, que tengas un lindo viaje, Sophie, entonces Ya está entrando al avión, boludo, entró al stream Amigo, entró, amigo, entró al stream, mientras se está yendo de viaje, amigo, eso es de pura valor Una viewer fiel, totalmente Hacer así, a fútbol Si señor, si señor, que encara y por qué no, y que por qué no, y si señor, por qué no, que por qué no y por qué no, y la concha de mi madre Eh, al menos El que, amigo, tiene un pelota, pelota Si señor, no, era el otro palo, el gordo que caché todo Medio, medio Confío, 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 confío Chilena Ay, no me quedo a mí, no me quedo a mí, no me quedo a mí Cortalo Cortalo, 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 cortalo Cortalo, cortalo Cortalo, cortalo salimos 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 arriba por atrás bien linda 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 y corre para medio corre 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 bueno bueno por el correo corre no pare no pare medio 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 ay sabes que fue un poquito igual también igual fue el intento bien bien muchacho bien muchacho bien bien mira concha de su madre vamos a hacer vamos 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 hice doblete no o no como voy chat como ven chat estoy bien estoy fino hoy estoy fino ayer bueno ni hablemos pero hoy estoy fina el ayer me cada pedazo mal el cuarto de puntuación tenemos pero yo no sé no sé cuánto no me fijé creo que es 7 y algo pues y repete una cosa una cosa ya eres un abusador eso es lo que eres no yo no yo no yo no soy abusador yo soy una persona humilde que juega bien el pelotas de agua la ventana rodilla loquitos me gusta mucho me gustó me gustó me gustó el tics sí señor pique pique como loco pique como loco pique como loco pique como loco ya no pique como loco pues sigue ahí no que no que 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 un beso perfecto ya dice hatriff nada mentira si te has de rico me hay que la saco no soy buenísima que me está pasando nada no yo veo que hace usted había ahí boludo jajajaja mira me fui sí señor al modo diablo este que anda? centro centro no fío a mío si ese pelado cabeceaba ahi era buenisima abajo 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 viene mal viene mal se intento la mia es la cabron si pero no uuuh amio que malo aca es pobrecito a lo mejor acaba de empezar el jugando ay tu estas abusando de ellos no no creo que están recién empezando estamos en división 7 que hizo? que hizo boludo? me dan ganas de cagar a piña en la mujer boludo de repente nooo mentira jodas chas mentira mentira vamos a dar risas se va a convertir en villa nooo 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 sale el uno sale el uno sale el uno a la mia es la cabron esta bueno hay ya un nooo no esta nooo nada que ver me acaban de cagar un gol en mi cara se iba corriendo el otro se iba corriendo el otro boludo no le importaba nada que esta pero hay y nada cortalo 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 lenta lenta papá lenta papá si señor a la mia alta si señor si señor si señor va hijoputa ahora tengo que subirme la velocidad me gusto me gusto me gusto ah no me enganto ese pase No, ya la caste, 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 ya la caste No, quiero ver, quiero tu cabeza pero no te ando de otra ¿Qué hijo? No sé qué dijo, dijo algo de que le gusta el pinto, a ver si seguro ¡Oh! ¡Hola! Llegó el Dylan, bro, el motherfucking Dylan, ¿cómo está el Dylan, bro? ¿Cómo, cómo, cómo ha estado tu día? Perí, la cara para que yo soy el volante, le tengo que pedir yo ¿Vos sos pelotudo, capo? Uh, pasó como agua Pasó como agua ese el otro No, la pedí mal Mala mía, mala mía, pido disculpa ¿Todo bien? ¿Puedo jugar? Bancame, bancame, que terminamos los partiditos Y te invitamos, te invitamos, brother No, no, no te lo sé Yo, 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 voto Cenosai, no juegues Dentro, dentro Dentro, dentro No, no, no puede ser No puede ser No puede ser Voy, voy, voy Tíralo, 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 tío, no No, tirá, Lera, tirálo. Gol, lo cajé y todo. Ah, mi, 11, tiro la puerta. ¡El 1! ¡Sí, no! ¡Por favor, me voy de la caja! ¡Me voy de la caja! ¡Me voy de la caja, el 1, sí señor! ¡Ay, te fuiste mundial! ¡Te 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 fuiste mundial! ¡Está en medio como loco! ¡Estamos en medio como loco! ¡Estamos en medio como loco! ¡Naaa! ¡Qué famoso! ¡Rata se va a hacer! ¡Hacete culia! ¡Hacete culia! ¡Hacete culia! ¡Hacete culia! ¡Vamos el 1! ¡Bien, bien, bien! ¡Cortado, bien cortado! ¡Bien cortado, bien cortado! ¡Fútbol, fútbol, fútbol! No, pero ¿por qué ese no? ¡Ese no era el otro que estaba corriendo por la banda como perro! ¡Fútbol! ¡Potene! ¡Ay! ¡Hacete culia! ¡Ya no se le viene el otro! ¡Listo, listo, listo! ¡Ahí está! ¡La gano, la gano, la gano! ¡Confío! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ahí se le viste el otro, boludo! ¡Pipa de neta! ¡No! ¡Todo X-Side! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ya no! ¡Todo X-Side! ¡Dale! ¡Ay! ¡Sí pasaba esa! ¡Por favor! ¡Decime este discurrito! ¡Dámos el 1! ¡Dámos el 1! ¡Dámos el 1! ¡Dámos el 1! ¡Dámoslo! 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 ¡La bomba barba! ¡Vamos la bomba! ¡Dámoslo! 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 ¡Los putas madre! ¡Loco! ¡Eh! ¡Chad! ¿Cómo ha estado su día? ¡Boludo! ¿Cómo estuvo su día? ¡La ganás? ¡La ganás! ¡Uff! ¡Hasta la mierda! ¡A la mierda! ¡Eh! ¡Me está pegando, jueguel! ¡Me tiró al piso! ¡La rata asquerosa esta! ¡Vámos el 1! ¡Vámos el 1! ¡Vámos el 1! ¡Ela! 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 ¡Esa la agarra de los pelos! ¡E! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Viene 1! ¡Se fue mundial! ¡El diablo! ¡Medio suelo! si señor voy a llorar voy a llorar voy a llorar voy a llorar si abandonado retirate retirate la concha de tu madre a mi no me toque que pago muy bueno somos abuelo somos muy buenos a mi no no puede ser bien hoy salí con mi chica me fui a la compra salí con los amigos me pitas? a ver te invito hey amigo que bueno que bueno es salir con los amigos fuera a jugar ay amigo gracias a todo lo que están mancando en el stream fuera a jugar los amo una banda gracias a todo lo que están mancando después le paso el dólar a cada uno que bueno que soy amigo das tristea sos buenisimo amigo fuera a jugar sos buenisimo soy una persona muy buena yo tambien amigo la verdad que estoy muy contento con el desarrollo y el desempeño el desempeño de este club mi pregunta es como hiciste 4 goles mal amigo eh bruno terminamos este partido osea bruno eh dylan terminamos este partido ahi entre la plantilla entraste? como? como entraste del club? si si dylan si te pinta tirar el follow se agradece se agradece viste? rata inmunda la concha de tu madre ahi esta gracias gracias por el follow defensor me gusta parece que si dylan parece ah no 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 tiene un juego de defensor izquierdo y vale medio campista boludo pará 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 ah tenes el rol de defensor izquierdo dylan falta falta el quien falta quien falta quien falta bro falta el 9 ok ya estamos? falta leandro ok vamos leandro uuh amigo que onda buena cuestión eh pará que corre y tenga mas pase ah ok 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 entiendo entiendo tu estrategia entiendo tu estrategia la entiendo tu estrategia ahi esta hay un defensa hay un defensa no no eh? lo que veo diciendo en el chat dicen acá listo lo mandamos nomas? yo le tengo fe yo le tengo fe mandamos nomas? listo voy que no no deja que el 9 el 9 sea el bot eh amigos si jugamos todo el roncalia todo eso ganaríamos el torneo saliamos a piola ni la saliamos a piola ni la saliamos a piola en un dia la copa por eso ahi esta que camiseta la roja la roja la roja la roja la roja se puede decir que se gana manden id pone exclamacion id y te aparece exclamacion id ahi un mod te lo voy a poner lo mas seguro ahi esta es ese exactamente es ese no pero pone idp tipo id de play digamos exclamacion idp porque ese es la de fortnite en epic digamos ponen exclamacion idp y te aparece es el que se cuando estoy bien sabe con la camisa 10 ahi esta idp on top ruta ese es mi no hay molestia que agreguemos mas gente al equipo no 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 thank you igual como es se agrega gente sino después se saca y ya esta y listo no hay problema después cuando vuelva a pasar vuelva a poner mas gente y después la sacamos y listo yo si quieres la saco yo no tengo ningún trupe de drama a la mierda Empezaron viola y todo Dale vamos a jugar viola Dejemos de concentrarnos Empezaron viola entonces nosotros vamos a responder viola Dale muchachos Dale Dylan Dale se me cumple Dylan Deja de enviar solicitud de amistad Después te metes al grupo Después te metes al grupo Después te metes al grupo Me gustó ese pase Uh existente Linda Y si señor mirala Ayyyyyyyy Esto como una Mira la gana la gana la gana No que la va a ganar el gordo cajetudo este Oh si es el pelado que la va a ganar Es que se retira el pelado Joder 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 Te fuiste No me la hagas así No hagas eso mas nunca en tu vida porque te voy a denunciar Uff A donde le va a ganar el pelado? Eeee Leandro esta milita todo boludo No sirve ni pavor No me la va a ganar el pelado boludo No me la va a ganar el pelado boludo Bien, 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 sale, sale La reventó a la mierda Uh, corre, corre, si te pinta correla, si te gusta correla, si te gusta correla, si te gusta correla Uh, se cagó, se cagó toda, se cagó toda Que la corre de peor la... La corre de peor a los muteros No, pero que hace el 4, ves que te ponen en 4 Que mierda de silla Eh Muchacho, nos ponemos la pila, muchacho, ahí viene, ahí viene, ahí viene muchacho, viene muchacho Está solo, sáquelos Ah, la mierda No, no cosas mal, pelados Es el pelado, sacalo, hacelo bosta Pero el otro bota mientras no cumple, vos lo vamos a ver a quien marca No, no, es lo que te dijo Toma mierda, traigo Miran, miran Pero miran como lo putean Mira, mira el pelado Ah, ah, ah Mira, ahí va A colocar No, que hace, ese no era Quería levantarla, pero no hizo eso Bien, cortes, cortes, si quiere ganar Arriba, linda su señor Bajala Dylan, está acá, piñadilo Ok, vamos, chucho, vamos, vamos, vamos Despeje, despeje, despeje Bien Bien, bien, linda, linda, linda Yo corro, yo no tengo problema en correr, yo corro la pelota No pasa nada Intercepten esa pelota Linda, linda Bien Bien, 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 bien Bien, bien Te mata a este brazo, te mata, está ahí midiéndote Que no te veas para el par Uh, lo patio Bien Bien Viene el 1 Viene el 1, guacho Ahí va Fui, 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 fui Fui, 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 fui Amigo Amigo, que paja, boludo No carecía, no carecía, no carecía Bien, bien, bien Bien, bien, bien Uh, me mató a piña Si la baja God Bien, linda Te fuiste mundial Hacete famoso Ah Le pegué mal, boludo Viene igual, viene igual, viene igual Le pegué muy, mucho en la línea Ah, impresión, presión, 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 presión Impresión, bro Casi se agarró Linda Correla, por favor No, no llegas, correla Viene igual Y de onda la correó a una Se le fue, se le fue, se le fue Para, se la quiere llevar a la casa ese Que onda La que tiró el Dillon Ahí va, juega al medio Juega al medio, chill chill No, pero ese 24 es un mogólico El 9, boludo Gracias Ahí está bien, bien Juega al medio No, pero Dillon, pasita como masita no nos sirve Bien uno Dale, es flaco, tiralo No se le da el pelado Un peligro No se le da el pelado Un peligro Ah, pensé que te ibas a correr por allá Por eso Pensé que te ibas corriendo como loca Desenfrenada ¿Pegó? Pegó el pelado Dale uno ¡Linda, boluda esta! Se tiró, me quería Lo lesioné, lo lesioné Le rompe el hombro, listo, ya está Yo no puedo jugar Dale, dale, dale ¡Vamooo! Se le fue, se le fue Bien Dillon, bien Dillon Marquen rápido, marquen express Marquen express, marquen express Minimisil ¿La sacas? Hace el... ¡Linda! Pero eso es pelotudo Reventala pelotudo Bien y va, bien y va Eh... me voy a hacer sensor Pero después Saca, salimos, 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 salimos Sensor ¿Sensor? ¿Dijiste? ¿Sensor vas a hacer? ¿Sensor vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Sensor a la gente? No te veo No te veo No te veo No te veo Vos gritame amigo Porque no te escucho Gritame No, ahora pongo el audio del grupo Así, así te escucho Listo, listo, listo Mira, el uno, bien Ayuda, bajá pelotudo Ayuda pelotudo Arriba, arriba Y Oxaleta encima El gordo Desenfrenado ese Vale, un golcito herman Un golcito y no vamos a dormir ¿Por qué el portero saca? Nah, yo ahora mismo Yo me quiero cortar Los huevos en un vivo ahí Espera Oye, Ruta Decime, decime, decime Decime, Carlos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mala mía Igual... Mala mía Está bien boludo Está bien que se fue así boludo Estás en grupo de playstoy y no en grupo de playstoy Igual en uno En el uno no El pelado este boludo Mira, el boludo de cabello Mira, el boludo de cabello Pura calidad Vamos a jugar pelas Vamos a jugar pelas Última jugada No, no se es al arquero Por favor Revientala, revientala linda Ah, pero a donde Estoy ahora mismo haciendo un grupo de playstoy Amigo Hay que hacer dos golcitos Dos golcitos ya hacemos, eh Hacemos dos golcitos ahí Picantes Y listo, bro Me podrías meter, quiero hablar contigo He hecho de menos hablar contigo Eh... ¿Mete este? Creo que también Este es de menos Creo que es público Creo que es público Si no me equivoco No, es cerrado ¿Es cerrado? A ver, ¿cuál es tu nick? De play ¿Cuál es tu nick? De play A ver, voy a hacer eso rápido Voy a citar la solicitud del Dilan rápido Ahí ¿Ya comenzó? Uh, no me la contéiner Para ¿Ya empezó, enserio? Para Tira Jajaja Guarda asquerosa Listo, recupera Ah, vos soy re loco Soy re loco, soy jako yo Tira, tiralo, 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 tiralo Tira, si lo hablo No, tiralo No, tira Lo dejás de hacerlo individual Que estamos perdiendo Sos pelotudo Sos pelotudo Tira Deja de hacerlo individual acuerdo Cajetudo No, pero ¿a quién se la pasaste? Si, la flaco Bien, bien, bien Mira, me cae en la patada estos monos de mierda Al medio, al medio, tiralo, sí señor, sí señor, confiamos No, que poronga acaba de sacar Juan de arriba Al arco Bien, 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 Dylan Nah, pero la 2 tiene el síndrome de Down Con todo respeto, ¿no? Ahí está, marcarlo, marcarlo, marcarlo ¡Comelo, comelo, comelo! Tiene miedo, ese, tiene miedo ¿Qué fue? ¿No ves que tiene miedo? Es por menos, hijo Que juegue, bien, que juegue ahí, que juegue ahí Bien, sí señor, señor, sí señor Sí señor Horacio, Horacio, retrocede Ahí va, sí señor No, lo mate, lo mate, lo mate, lo mate En la puta que los parió a todos Dentro de mierda, brother No, amigo, ¿cómo no? ¿Cómo no saqué la pilota? No, pues todo No Ahí está, tuyo, 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 tuyo Ay, amigo, el 1 anda en un cumpleaños Con todo respeto, ¿no? El 1, por favor, las pilas, porque si no Dale, dale, corrija, te fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste mundial Te fuiste mundial, te fuiste mundial, te fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste Capaz atrás, gordo, coge todo atrás, atrás, listo No, pero ¿qué haces? Este, vos, ni, mujer tuvo que ser La puta que los parió a todos Amigo, no puede ser Uy, culiado Uh, te rompió la, amigo, te abrió como cartuchera ese, ¿qué onda? Corre, que corra la perra Corre, perra Sí, señor Linda, dila, bien, dila, bien Replota, explota, explota, explota Dale, 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 dale Saca rápido, dina, porque te escapiña, saca rápido Mandame Sí, seguí jugando Mandame tu nick de play, vos, Carlos Sacamos, sacamos, bien, 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 salimos, salimos, salimos Bien, 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 bien Jue arriba, juega arriba, juega arriba, juega arriba Tranquilo No me la container, no me la container Sí, señor, dila, el dila, por favor Jesús, querido, mañana ahí llueve Tírala, tírala Confío El diablo, me metió una piel en la cabrón Que la mandó el chino a la pelota Dejá ese tiempo Dejá ese tiempo, pelotudo Dale, dale, mirá, córrelo, córrelo, córrelo Tiene miedo, tiene miedo ese, tiene miedo, tiene miedo Linda, 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 linda Tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo Tiene miedo Yo lo sé, yo lo sé Todos lo sabemos La concha de su madre Bien, 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 vamos, vamos, bien Bien, 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 dale, 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 dale Se puede, se puede, vamos, vamos, vamos Intercepten, por favor Por favor, dale, vamos, 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 vamos Weah, ve lo que tira Tirala, nomás No, se cayó No, me la contó a Inel, por favor Que Jesucristo me ampare Jesucristo me ampare El defensor, el pelado Leandro, de mierda, venga, habilita todo Tirala, tirala, que reviente, que reviente Sí, señor, vamos Corrí, corrí, corrí Yo corro por la pelota Corré, corre, 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 corre Ay, se puso nervioso, se puso nervioso, yo lo sé Salila Bien Bien No, ese no era No, que me da pase, da una casa Entra ya vos, corto, cajetudo, no, que agarro cualquier cosa Salimos, 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 bien, bien pelado, bien pelado Por fin hizo algo bien Joder, remil puta Ay, que la aparen, por favor Bien O acá, para la otra banda Tuya No, tuya, pelotudo Que chau un tarado, si te dije, tuya, tarado Estoy corriendo por mi bata, enfermo mental No, si, tuya, tuya, gordo, cajetudo La toco con la mano, dos veces, la toco con la mano Yo me quiero cortar la verga, amigo Chafe, me hago, ahora dejo de hacer stream y me hago a tris porno Ya está, amigo, no puede ser Por favor, cierrelo, por favor, cierrelo, bien, por favor, mudo loco Pila, pila, pila Que la despeja la mierda, despejala, despejala, sacala Bien, por favor, cargada, capitán, no te metí Linda, 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 linda Pero por favor, muchacho, por favor, muchacho No troleemos No troleemos No troleemos No, 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 bien Sacala Bien, lula, bien, lula, bien, lula Ventala, ventala, ventala No, 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 ven, ven, ven Rompé la cabeza Rompé la cabeza Bien, bien Bien Si señor Sos un hijo de puta No, morito, no, morito Sos un hijo de puta Sos una verga Sos una verga No, no podés No podés Cerrar eso Amigo, tenés el arquero ahí nomás Era un toquecito Estoy solo Estoy solo No, no, sos un gordo cajetudo Caramba, me pago Que hijo de puta Porque son negros, que hijo de puta Agregame, moa Agregame, agregame, agregame 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 a Play y así temen al grupo No, es el mismo, es el mismo Amigo, ven por el Todo por el grupo de Fabrizio, amigo La concha puta de tu madre, amigo Ese al orto Todo tu culpa Todo tu culpa La concha de su madre Vamos señor No, no abandonemos Abandonen, abandonen, abandonen Abandonen Ok, abandonen, abandonen Agregame Agente boludo No, no Yo Yo Ag learn Acá Y ya estoy Listo 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 Ya está Bueno Agente Agente Claro 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 Buenas 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 Te escucho Te escucho Es la ruta La ruta A tener A medios Huään Acá Acá también Se huee una buvea viste bro bichis tenés la media bugeada leve, la media la media, la media si, la media tenés la media de saltadas anda estilo de juego y ponete de vuelta el portero anda estilo de juego ponete cualquiera y ponete de portero no listo era un muchacho que me convirtió en defensa como? fue de defensa aqui falta aqui falta el iphone lo te ha llamado roncarlia fue un altavoz altavoz para para la palabra que acabo de decir roncarlia si unirse a roncarlia automáticamente esto es un cabo de risa se hace una locura asi nada ya te agregué ya te agregué a ver donde esta? notificaciones chill chill yo te espero rey ahí ahí esta listo te escuché no igualmente igual fue mala mía leo mensaje no me jueguen escuchame los invito los los invito al chat escuchen los invito solamente al grupo al grupo no los invito simplemente para que hablen nada mas ok? esta todo bien? esta todo chevere? todo piola con ustedes chavales? claro para que nos escuche sin delay espera el grupo el grupo no estamos dale esperamos roncarlia dale viene roncarlia viene el nene viene el la promesa viene Vido viene el 2 tiene la buena jimel decime me asusté es español de barcelona tenemos a Leonel a Andrés Messi acá en el grupo pero no se si juega dijo que se unía que se quiere unir para hablar bueno pero escuchado es bien dijo que se quiere unir para hablar si se lo metió a los que estamos jugando 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 jugaste bien jugaste bien amiguitos a ver que hable Carlos silencio silencio en el grupo habla Carlos que buenas palabras la verdad que si amigo la verdad que me puse a llevar del curso querido amigo la puta madre del curso si del curso el curso es de concurso dale roncarlia dale roncarlia ehh ¿Invocamos al chavalín? a roncarlia ¿Arroncable ya? Lo invocamos Decime pa' ahí ¿Quién es el que me está diciendo cosas antes? ¿Quién? ¿Quién? Ah, pues en el principio el directo Ah, Fabri... el mod Ah, yo El mod Fabri... Fabricio Fabricio Lemus Se llama No, no me llamo así No, pero pará, ¿qué pasó? Vos lo entiendo, ¿qué pasó? Nada, que vos dijiste que Como es que Barcelona Es un lugar muy peligroso Creo que la mente es todo chiste Todo humor, chavales, todo humor, chistes No se lo tomen a pecho Cuestión Chat Ah, otra cosa, Carlos, allá en España no está El... ¿Cómo es? El combo de sprint Si Si... Están todos los fondos de youtubers y streamers Ok, pero... ¿A cuánto está allá? ¿A cuántos euros? 10 ¿A cuántos? Depende Depende Por ejemplo, ¿acá? ¿En Argentina? Está a 5.000 pesos O sea, está bien igual Está bien igual Eh... Estamos esperando a Roncaglia Porque si no es Roncaglia Mamita Lo que va a hacer este grupito De gente con síndrome De... Cosas buenas Porque no hay que bardear en el juego No hay que bardear, no hay que dar ese... Imagen al stream, ¿entendés? Cosas buenas Tenemos síndrome de cosas buenas No, nada de eso, nada raro Ok, vamos a esperar a Roncaglia Que se está uniendo Ok, vamos a esperar a Roncaglia Esperemos que se esté uniendo ¿Cómo? No, yo no No, 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 no Roncaglia, estamos esperando al jugador Roncaglia Un jugador... Un jugador estrella De acá, de los jubilados FC Así que... Nada, estamos esperando a... De los jubilados FC Claro, tiene historia de Chacarita Claro, tiene historia de Chacarita Jugador... Jugador que jugaba en el Real Madrid Y tuvo... Al menos dos jubilados Pinchado por quince millones Abri, eres de Argentina Y le vas al Madrid Sí Sí Eso sí es verdad Él es de Argentina Y le vas al Madrid Es increíblemente, amigo Yo también me... Me sorprendí... Carlos Porque sea argentino ¿Le vas al Barcelona ahora? Y... Porque está Messi A ver, acá... Es una pregunta, pregunta, pregunta No, pregunta Acá en este grupo Quien es... O sea... Claramente Carlos sabemos que le va al Barcelona Pero... De acá... Argentino... Que le vaya al Real Madrid Sos el único Sos el único O sea... No entiendo... O sea... ¿Dónde cabe tu hipocresía? De decir que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi ¿Entendés? Yo no dije eso Vos siempre me lo decís por Whatsapp Yo no dije eso Dijite... ¿Quién prefieres? ¿A Cristiano o a Messi? Yo prefiero a los dos No, no... Eligí a uno 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 Rata asquerosa No se ha sentido ¿En qué lo veo por ahora? O en general... No, en general No se ha sentido Es de Portugal En general ¿Para vos? ¿Para vos quién es mejor? Messi o Cristiano Ronaldo No te puedo decir quién es mejor ¿Por qué no? ¡Monico! ¡Messi! ¡Mucho mejor! ¡Estúpido! ¿Cómo vas a decir que no sé? ¡Pilotudo! Decime quién es... ¿Por qué? Amigo... Escuchame una cosa Yo te... Un simple ejemplo Cristiano... Vale, escucha, escucha ¿Cristiano no? ¿Tiene una copa del mundo? No, listo ¡Cierra el aborto! ¡Messi mejor! ¿Pero la copa del mundo está así mejor? ¡Si! ¡Claramente! Si se lo cogió a los brazuca A los franceses A todos los países Se cogió Messi No, para los franceses Estás equivocado Yo creo Si, se lo culió Le pasó el pito por la cabeza Amigos Quiero ver que un negro Francés de mierda El llamado el pape Lo hizo cagar a todos Pero que tiene que ver Kinga no Kinga no Kinga no Kinga no, pero Kinga no Kinga no Kinga no Y bueno Kinga no Si yo soy venezolano Si yo soy venezolano No puedes Daniel por rotos Está bien Está bien Está bien ¿Pero de ruta? Decime ¿Cómo es to twitch? Ruta con 4 agion bajo Si sos venezolano no pines Pero vos sos un mendocino Anda Anda a matar vaca ¡Gordo! ¡Pilotudo! Andá ¡Pilotudo! que estará bien se une a Roncalia o que onda? se une a Roncalia o no se une? ya fue, le mando a partido un partito mandame un, le mandame un ahí de mientras que capo, que capo leandro, un capo leandro, bienvenido pa fue el seguidor 382 amigo, un capo en algún momento de la vida vamos a hacer 20k no sé, pero yo creo que Boca se une a la final del Libertadores pará, hablando de eso, ¿cuándo juega Boca otra vez? no tengo la fecha esa no sé, yo creo que... ¿de septiembre? ok, gracias por la data ¿cuándo juega la final contra River Boca? vamos, vamos muchachos, vamos muchachos, eh por favor, no saturen no saturemos, es un stream de amor y paz, no hay que saturar, vamos a jugar vamos a jugar con paciencia y tranquilidad, ¿no muchachos? ¿entendieron? ¿como? lo jugaste bien amigo, yo te dije 357 mil veces, lo jugaste perfecto todos jugamos bien amigo, todos jugamos bien jugamos en equipo, que eso es lindo un pelo, ¿no? ¡Dale, quichó todo, dale, dale! ¡Allanca! ¡Allanca el partido siguiente señores! regalame el partido la tiene Dylan, Dylan que juega con el 4 el 4 que juega con Horacio, Horacio que la juega acá, ahora juega con el Ruta la pasa rápido, es pre para el 9, y va Leandro, y va Leandro mano a mano, Leandro ¡Uh, el 1! que mierda esta joven, hijo de remil, puta lo ganció, uuuh, la mano salvadora del 1 se unió justo el hijo de puta ¡Dale! ¡Dale! ¡Uuuuh! ¡Aaah! ¡Despeja! ¡Sale Horacio, sí señor! ¿Qué opinas vos? ¡Se fue Horacio! ¡Puchito! ¡Que pelo está yierto! ¡Que pelo está yierto! ¡Agarró! ¡Tiro pa'l medio! ¡Paso por el túnel! ¡Uh! ¡Arco, arco, arco, arco! ¡Arco! ¡Piu! ¡No! ¡No! ¡No era piuva! ¡No! ¡Sala con mi propio jugador! ¡Es un desastre! Vamos a ir allá ¡Si! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Abrimos! ¡Al medio! ¡Sos un hijo de puta! ¡Acá! ¡Acá! ¡Es mejor que pelo malo acá! Perdón, mala mía ¿Cómo está el Roncaglia? ¡Mírala! ¡Dale vuelta! ¡Mírala! ¡Mírala! ¿Cómo está el Roncaglia? Como esta el rey Arco, arco No, tranquilo, tranquilo No, tranquilo, tranquilo No, no, no No, no Que? Linda Es esa Uhuy Mantira la mandala, mandala Uff Uff Tucho, tucho, tucho Lo comiste, lo comiste, lo comiste Que hago, que hago, que hago, que hago Si señor Aaaaay A la mierda Ve, ve todo borroso De menta De menta Aaaaaay Ajajajaja Jajajajajaja Pero por que no le pagas? Caro Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Nooo Dale, vamos Vamos el 1, vamos el 1 Vamos el 1 Vamos el 1 5, 4, 3, 2, 1 El 1, por favor, me voy al laco Me voy al laco Ahí está Dáselo, 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 que corra, que corra Corriste como perra A ti hace razón, pa Corriste, corriste, te fuiste, te fuiste muy bien Se fuiste, se fuiste, te fuiste Dale, dale No, es que arder uno va a ser URAAAA Golazo Mal Mal boludo Mal boludo Sí señor, sí señor, sí señor No, no, sí, 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 sí Acá el giro, acá el giro Pero tira el medio Gordo Cajetudo Fíjole 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 Mierda Tira el centro Tira el centro Pero sigue la salida, ahí va a tocar paz ahí Pase y gol, pase y gol, pase y gol Bien, bien el 9, viene el 9 No golpe no Pero igual tenemos una defensa acá llamado Eretic New Guay, 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 guay Linda, linda Ah bueno, no voy, va a tener que ir al otro lugar de defensa Va a tener que ir al otro lugar, no voy Oye ¿Puedes feminist? ¿Puedes pegar la defensa? ¡ ¡POR FAVOR! ¡El 1! El 1 L difícil Lyn a 1 Tienes marcheros Lyn a 1 Nin de archeros Lindo de arqueo tenemos Pelodidas, tira al medio Willy caballero Willy caballero Willy caballero Willy caballero No, no, esta desquinceado El 1 por favor Viene igual Viene igual Ya venía tapando como una banda de pelota No No, no hay nadie Claro, el humor es sano, siempre es sano Todo sabe, todo sabe Enferro mental Grande, grande Un a uno, tranqui Se puede, se puede, confiamos Malas noticias Dale No, te la saco Que pibe pelotudo Confia Dale Flaco No, ves que quiere hacer esa mierda Toda Y pusimos un granito de arena Para no descender, pero bueno Claro Mentira, eo, eo Roncalia, Roncalia Escuchame, Roncalia Íbamos 2 a 2 Última jugada Horacio, mano a mano con el portero Sabe que le hacen la pica y la bota Es un tarado, chichón No, pero no Era, era el último O sea, si ganábamos Si ganábamos Amigo, ese partido Escuchame H, hemos perdido 5 partidos seguidos Es verdad En el último partido Empecemos a jugar bien Metete culiao Si ganábamos Padre lunes Dabra Si ganábamos Si ganábamos Empecemos Más Se ganábamos Empecemos No, no No Es verdad Jajaja ¿Puedo de traigo a la derecha? Bueno, voy a Zayn, voy para la próxima barra Jardadea Amigo ¿Y si yo juego defensor de Zayn, me de campita? Bueno, no hay medio campita, entonces Dale, militares, ¿se puede traer ya? Vamos muchachos, vamos, vamos Ufff Que caberiza, bolas Ah muchacho que se puede todavía amigo Con un poquito de suerte Chat Siempre, siempre, eh Tenemos un chat en el chat Tenemos un chat Tenemos un chat en el chat dale El chat está alentando El chat está alentando por nosotros El chat alienta Que hizo? No, lo voy a decapitar ese ¿Te fuiste mundial? ¿Fuiste? Si señor Vale No, tres bufos, culiados, es un bufos No, vos lo cabés yemao, no No podés, Ray Lo tuve jugado ayer, el culiado ese, bueno Ahí está, ahí, lo sí jugó ayer Uh, lo, lo tumbó amigo No, 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 no he dicho nada que ver Tocame, retrono Tocame, toma Tocame, dijo Que es mendocino gay Que es mendocino puto 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 ehejejeh cara uuuy ah no pero no es el mani es el tuy mani jaja que era re el trono full puto una sola negra una sola negra mira y negro desvío si señor ah bueno jaja ¡No! ¡Dale! ¡Já el pelotear! ¡Juega, corta, 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 corta! ¡Mirá! ¡La pide! ¡Modo diablo! ¡Ya! ¡Oh, mira que 3 metros! Intercepta ese pase, bien. Bien interceptado. ¡Fue arriba, fue arriba! ¡Empiece más de cero, empiece más de cero! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No hay apuro. Ahora sí hay apuro. ¡No! ¡Sale Orto! ¡Mufa, qué listo! ¡Sí! ¡Bien, bien! ¡El 14! ¡El 14 nomás! ¡Viene ahí! ¡Bien, bien! ¡El 14! ¡Linda! ¡La concha de tu madre! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Perdona! ¡Sí! ¡Se yo! ¡Se yo! ¡Se yo! ¡Mio! ¡Es verdad no! ¡Estoy muy emocionado! ¡Quiero ascender de vuelta! ahí, pata arriba pata arriba saca, vale bien listo, corre, te fuiste, te fuiste, te fuiste nooo se cayó ahí está si corriendo, si corriendo nooo tuya, tuya, tuya que pito naaa, pero anda, se te culia dale, 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 dale linda obvio ah, no, paso, no paso podemos ver la chica, vale, me sirve esa u, lo corto por favor, el uno, por favor, atento el uno atento el uno, atento el uno linda, linda, linda el cuatro, linda el cuatro mantenga, mantenga, linda no se deje, que bien, bien, bien cuatro dale, dale, vamos, dale ese día, la cabeza cae con el fierro y la cintura cancha mis hermanos, me llevaba cuando el sábado llegaba, dale siiii 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 voy a morir aletando a Chicago porque no me cabe una dale dale, pongan huevo jugadores, pongan huevo a uno a uno bien, bien Dilan bien Dilan gracias al negro al negro, era pelotudo cortenla, cortenla, y cortenla cortenla, cortenla, y cortenla que no toque el pase bien, 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 bien listo, listo, te fuiste arriba te fuiste arriba, te fuiste mundial te fuiste mundial te fuiste, te fuiste te fuiste si, te fuiste, te fuiste te fuiste, te fuiste te fuiste, te fuiste sos un hijo de reputa ojalá, ojalá ojalá te dé varicela arco Por que no se la picaste amigo, cuando no la pica es homogólico este chabón Picala gordo cajetudo, era para liquidar el partido Bien viene el 8, bien bien no pasa nada nada Pero si tiene, amigo si tiene un croma en la cabeza deja hasta Bueno se paga un marillo mucho Vamos Salimos Salimos, salimos, corremos, 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 vamos, 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 vale No pero eso pase cajetudo, te morí de hambre Obvio, obvio, acá, 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 acá todos sabemos, dale cortala, bien Arco, arco 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 pelotudo, arco, 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 bien, bien, vamos, 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 vamos Pará de gritar Pará de gritar, amigo ¿Qué? El arcoista esta mía A ver, se unió, se unió roncalia, se unió roncalia y ganó Vamos, vamos Vamos, vamos Sí, ahí está, cajera Sí, ahí está, cajera Ah, era el cuarto, era el cuarto Eh, falta un poquito de práctica ahí con la cabeza para... Eso ahí, falta un poquito Lo rompo, lo rompo, lo rompo No me cae Comanlo, 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 linda, linda Corrito, te fuiste, te fuiste, te fuiste mundial Ah, casi, casi, vine igual, vine igual Cortenlo, 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 corten esa jugada, por favor, muchachos, dale Vamos uno Bien, bien cortada, bien cortada Jugamos ahí, jugamos ahí, jugamos ahí Chill, 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 chill Ahí va No, no salió Al medio Medio, medio, tranquilo, tranquilo, no hay... Hay que liquidar el partido, ya vamos ganando 3-1, minuto 90, matalo, matalo Espulsate, hacete echar, hacete echar Así, mirá Vuelve acá Cortalo, no Vamos, esperá, a tu equipo, no Al otro Al otro, no era eso Era el otro Bien Bien Vamos, bien, vamos Roncalia Bien, es ahí Es ahí Es ahí Si es lo último, hacete echar Si es lo último, hacete echar echar, no hay problema No hay problema Cuidado amigo, fue figura Amiga, el portero fue figura Nada, un capo el portero Dos goles y... Amiga, hice dos goles y una Sintensa Bueno, eh Abandona, me abandona, me abandona Me abandona, me abandona, me abandona en todo Iba a la cancha Mis hermanos me llevaban cuando el sábado Llegaba Vamos, vamos, vamos muchacho, muchacho Otro Automáticamente Mirá toda la defensa que tenemos, Rey Ay, qué chaval Qué chaval Acá, acá está el arquero Acá está el arquero, acá está el arquero Rojo haaaaaaaaa que joder No falta uno, falta uno, falta uno si Che estamos todos, estamos todos, estamos todos Manda estamos todos, va da Asi Pon el Copa, pon la Copa La Copa, la Купa, la Copa, la Conciencia la verdad, la copita, la copita la copita Eh, ya fue, nos ponemos equipación de Chicago, no importa, lo ponemos igual, lo creamos nosotros, o si no, que lo creamos nosotros, si no, hacemos la de Chicago Dale, mandale, mandale, vamos, se ven finales, vamos muchachos, vamos, 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 eh, ahora mismo, ahora mismo, eh, cambiamos de chip, cambiamos de chip Este partido es, literalmente muerte súbita, acá, perdemos, no, no vamos a casa a llorar, así que vamos, vamos a mentirle con goca Vamos muchachos, vamos, contra la boca de Junior Amigos, la boca es por, se llaman, no No entiendo que tiene un micrófono peruano ¿Quién? Se escucha un ruido feo ¿Quién? Pará, apá el ventilador Gracias con ventilador A ver, me estoy poniendo calor, te lo juro, te grito y me muero de calor Vamos, vamos Eh, eso es penal, eso es roja, Galicia, lo mato Esto es micrófono, rota Vamos, vamos Hola, listo, se escucha, vale, vale, probando sin guardar Ahora, ya, ya, ya Eh, eh, en la defensa, rey Vamos, vamos Vamos muchachos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Que este partido, cueste lo que cueste Este partido tenemos que ganar Vamos, vamos El 1, el 1, el 1, el 1, el 1, bien Bien, 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 linda Cortalo, no El 1, bien, 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 bien Sacala, sacala Bien, negrito Linda No, no llegué, no llegué, no llegué Lo corta, lo corta, ahí, ahí nomás Tuyo Bien Falta, falta, queda la falta, juez Falta, falta, queda la falta, juez Uhhh La atajó, la atajó, la atajó La pima, la pima, la pima, ahí Tuya Ahí va Viole, probemos, probemos ahí Viole 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 Ay, le rompe la espalda Ah Viole 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 Ven Ahí va Estoy hablando estoy hablando pero parece que no se me escucha Ahí va Ahí va Ahí va Ahí Noooo No Me escucho te escucho jaja vale va, ahi va por favor muchacha jaja bien, bien, bien vale, bien, 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 bien uh, la dejó pasar ni va hagase culia ok dale, vamos muchachos, vamos muchachos dale eh acá tenes dos murallas china como ahi, tranquilo me apuro me gusto eh no es mujer y negra a la mierda bien, arriba, 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 bien no pero esa perra no, era la otra no 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 che vamos muchachos, vamos muchachos vamos dale 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 no 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 se le cayó a dylan no bien 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 Bien, 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 lindo, 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 bien muchachos, vamos, bien, bien. ¡Vamos, chiquillo! ¡Oh, mira, salture todo! Salture todo para la mierda. ¡Vamos, equipo, vamos! Vamos, ahí, ahí, Norimo, bien muchachos, bien. Bien, 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 vamos muchachos. ¡Tírala! ¡Tírala! ¡Claro! ¡No voy a ser el que tiene ahí, boludo! ¡Ah muchachos, marchalo! ¡Garralo, agarralo, agarralo! ¡Linda, linda! ¡Muchachos, bien! Bien, linda. ¡Vamos, vamos! ¡Quiero gol, quiero gol! Pero pasa la mogolica Pero para de pedirla Ah no, tenemos el lateral acá arriba El lateral tiene que estar abajo, flaco Baja, no, no Baja El 1, viene el 1 Ahora, tira, tira, tira No, le rebolto No Debo utilizar el lente ese Vamos, 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 quito, vamos Eh, no, güey, no bajes Si va a subir, anda a mitad de cancha nomás Sí, man Y ando Cansado Cansado Me rompe Bien 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 Ahhh, viene igual, viene igual Y que aaaay la paro de pecho el estufuf jajajaja para que nadie se que se va para que nadie se que se va para 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 no llego la mandaste a la mierda no no si la manda recto yo corre y quedo yo solo si esa es pero ahi juega con las manos ok un poquito de presa bueno que hace el lateral ahi olu ahi esta ojo ahi viene el 1 por favor igual lo que atajo el 1 pero lo que atajo el 1 no lo atajo pero nada pasa la otra molica esta bien bien aaaay marquelo por favor jajajaja mira la ansia no que hiciste flaco no no lleguen ya pa o la mana que me tiró todo va bajado yo te quedo naciendo yo ufff arco jugal tranqui jugal tranqui No juegas a nadie, ahora Pero juegas a nadie ¿Qué? ¡Bolooo! Si señor Vamo! Vamo Vamo Miralo, boludo, al vincula Al vincula, ahora Bien, buen chancho, bien Es un arqueto, es un arqueto Ay, qué joder puto Vamos, 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 vamos el guía Uy, le metí un codazo Agárrala, agárrala Ahí va Y juega con nosotros Y juega con nosotros Juega tranqui, juega tranqui Chill, 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 chill Pila, sí señor Aquí sale el mate ¿Aquí sale el mate? Y buena pregunta Es O sea, puede ser dulce Y puede ser amargo al mismo tiempo Hay argentinos que no lo hacen ¿Cómo, Carlos? Que si hay argentinos que no lo hacen Sí, hay argentinos que no toman mate La mayoría toman La mayoría toman todos Pero hay algunos que sí, uno No, al Fabrici sí le gusta Se ve agarro de mates Pero si es fan de Portugal No, pero igualmente ¿Cómo es? No, pero eso no tiene que ver No, qué rubia de mierda Por favor, ahí, cierrelo Bien, linda Vale, un rato Vale, un rato me uno Dale, a mí no pasa nada ¿Cómo así? ¿Sí? Oυ, la muestra Me fui muy a la mierda Necesito buscar el pase Atreve, atreve, atreve Listo ¿Dónde le pasó? Viene igual, viene igual Viene igual, la puta madre del toga ya me salió Se fue a la mierda, bien Ay, casi Cortelo ahí, cortelo Cortalo ahí Cortalo ahí Si ¿Escuchas tú, mamá? Dale, muchachos, muchachos, dale Marquen a ese, que no se le escape Uh, lo hizo mierda Viene el uno, viene el uno Se lo tocó Si lo tocó, boludo Ay, perdón, madre mía Por favor Bien Que linda Si señor Vamos, vamos, liquidalo Liquidalo, liquidalo Si Bien, 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 bien Bien Bien, muchachos, bien Muchachos, sueño con la final Vamos, vamos, soñemos La capa de ozono La capa de ozono El uno, por favor, muy loco No, que linda Salimo Lindo, salimo, vale Se le monta un chimo, boludo, está re loca esa Si Ah, muchacho Ehh, 88, muchacho, 88 Ay no llegué ¿Qué hace el defensor ahí? Chill, chill Mirá, mirá, tapa, tapa tapa, tapa lo paso el defensor Bien, 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 muchacho, muchacho Próximo partido, muchacho, próximo partido Quiero decir, estoy muy orgulloso de este equipo ahora Yo también, amigo Bueno, también me voy a meter un millón de 10 Bueno, lo que quiero decir es que me lo llevamos a este equipo La verdad que sí, se está armando un lindo equipo Y son lindos, es lindos lo que soñamos Si es que tomamos la final, nos vamos a ir como lo mejor, amigo Ya está, ya yo tengo risos de equipo, así que ya para mí ya ganamos todo Así que ya está, listo Lo que pase en la final, listo Ya yo estoy contento, totalmente contento con este club Y con lo que hicimos en este equipo La de la ruta de vos, oh, yo Si, capo, vos sos el 6 Chau, se dejan a bien Vamos, vamos, mucho yo Yo soy el capitán Yo soy el capitán Uy ¿Qué? ¿Se puede cambiar el capitán? No sé Si, no sé Otro con el que me gusta dentro Con champén, con champén Yo solamente aprieto para que los defensores marcanos, ¿no? Si Si Mucho chau Con lo que sea que pasen a final Dimos lo mejor, ¿o no? Es lo lindo Yo sí que lo necesito mal Lo necesito, lo necesito de Carlos Eh, si dejan la video en el stream se agradece fuera de jugar Se agradece una banda Vamos, muchachos, vamos, jugamos, jugamos de local, vamos Son 50, ay, son 50 negros Que culeado Ah, mucho chavio Es que no me sabe hacer, eh No, bueno, empezamos Bien, 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 bien Vamos, 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 reviente, reviente Reviente, reviente Bien Juega un fútbol, no más Dale, eh Bien, bien, bien No me la contai el video No me la contai el video No me la contai el video Bien, bien, bien Tranqui y funky Tranqui y funky Tranqui y funky Por favor, por favor, cierranlo ahí Bien No, me la contai el video Tiene el 1, viene el 1 Tiene el 1 A ver, tirala, 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 tirala Dale No, me ganó, me ganó, me ganó, me ganó velocidad Ah Bien, está aceptado Ah, está en un millón, boludo Ah, era por la arribita Dale, mucho chavó Ah, dale No, te olvidé No, te olvidé ¿Vas a salir? Si Ah No, boludo Ah Came manzana, came manzana Bien, buddy Linda Vamos muchacho, vamos muchacho Muy bien Dale Dale No No, estoy habilitado Piqué justo, no me podés cobrar por un hombro Que gordo ciruja ¡Com decepcion! ¡No me predá madame! ¡Jajaja! ¡Márquelo! ¡Bien! Bien VAMOS, VAMOS, VAMOS La guiación VAMOS, VAMOS Uy, no tiene Bien VAMOS, me pegá a largo Porque soy un relojito Sí Viene el 1, viene el 1 A 0 Arquero, arquero Adiso, vamos, vamos, vamos Aay, bien, si, si Aay, si se entraba ese pase de primera Era épico, no te voy a mentir ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Vamos muchachos Viene el uno, viene el uno Lo puedes tirar, eh ¿Qué pasó? Ah, nooo Era, era el molico, el bote este Viene linda Ahí está, dale, dale Ahí está, dale, dale ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo también, chaco Yo pensé que dio la huebla ahí, boludo Vamos, vamos, ya está, ya pasó, ya pasó Vamos Dale, dale, dale Te metes, te metes, te metes Sí Agua el de puto, agua el de puto ¡Noooo! ¡Que mierda ratajo! Dale, dale, tínelo Si le acabase a uno, mía Ah, no la veo Abajo, abajo Pegale, pegale Atrás, carrera Dios mío Ferretería Se le fue, se le fue, se le fue Ferretería Dale, córrela, 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 córrela Sí Sí, señor, arco ¡Aaah! ¡Edo, ya salen dos, ya! Quiero parar a este Sale el portero Hay un poquito de presión ahí Se cayó, amigo No Nooo, borrido Que goleado Ahí va, listo Cuidado, cuidado, cuidado la pared, cuidado la pared Saquen esa mierda ahí, tío Viene el 1, viene el 1, tíralo, 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 tíralo Tíralo, 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 tíralo Amigo Si le mandas a recto, me mandaba, amigo Si le mandas a recto, me mandaba como el loco Vamos, 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 vamos No pasa nada, pasa nada Dale La mami, ¿qué eres? La mami No, ganaste, ganaste Ahí está Dale, le perdió ¿Qué fuiste? No, le reboto al molico este Qué objeto, gordo Vamos, muchachos, vamos, muchachos, estamos cerca, dale Tengo lag, tengo lag, tengo lag Tengo lag, tengo lag Si, señor Dale No, si le pego como a la mami, eh No Por favor Bien Tocalo Tocalo Uh, me cago a patado Ahí está, la agarrate, la agarrate, la agarrate No, que le voy a amiar, me vio a la mami Me fui para arriba De nada Linda, 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 linda muchachos, vamos Vamos, vamos Ah, muchachos Dale, 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 que se puede, dale, que se puede Gracias a todos, gracias a todos los que están viendo el stream, se agradece Ya tengo lag Gracias a todos los que están viendo el stream, se agradece, los amo una banda De nada La rompe la rompe La rompe la rompe jaja le amo vamos muchacha viste que has entrado nos entra vamos muchachas se lo roba dale no le reboto le reboto no quiere cortar la chota saca de agua bien pasala dale dale van a arreglar nooo ay me asuste me asuste dale 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 viene igual ahi va nooo que mierda tajo nooo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Que roba esa, boluuu! ¡Ciaaaal! A ver, no pueden el resto de esos perros malos de mierda, enserio ¡Ah, que tengo un ladas en la conche! Si, a mi también, se pegó en la guía Yo también tengo un ladas Si, a mi también Nooo, noooo ¡Está malo! Agarrala con la mano ¡Mándala! 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 Uff ¡Mándala! 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 ¡Sí! ¡Mándala! 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 ¡Sí! ¡Mándala! 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 ¡Sí! ¡Mándala! ¡Sí! ¡Mándala! ¡Uh! ¡Me dio un recodazo! ¡Que onda! ¡Bien! ¡Dale! ¡Está solo! ¡Ah! Tiene que subir el 2 también, boloco Porque si no, no hace el 1 ¡Se va el 1! ¡Es verdad que puede subir el lateral también! ¡Anda! ¡Nada! ¡Subí! ¡Subí! ¡No! 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 ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No puede ser! 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 ¡I me meto un tiro, boludo! ¡No! ¡No! ¡Socala a mí! ¡No salga más, el arquero! ¡No salgas! ¡No salgas! ¡Ahora sí! ¡Ya me cajas! Pará, todavía no la mandé, no la mandé, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Pero perfecto. Bueno, chego igual. No, no llego ahí. Dejar la... de esa mierda. Bien. ¡Qué mierda! ¡Oh! ¡Nah! ¡No! ¡Me dio una re piña en la boca, amigo! Por favor, cortenemos, cortemos eso. Cortemos eso, muchachos. Oxide, bien. Linda. ¡Dale, dale! ¡Sí! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Me dio pase re lento, mi jugador! ¡Es una verga! Oh, bueno, hace tiempo, juliado. Bien. ¡Dale! ¡Ah! Bien. Bien. ¡Pregala! ¡Por favor! Por favor, que sonido de tu lamparera. ¡Ahí está! ¡Dale! 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 ¡Dale también! ¡Talo! ¡Dale! 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 ¡Dale tocá a todos! Oh, dios! ¡Seide que parado! ¡Dale, VENIUAS! ¡Ven burst! ¡Venworks! No, 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 no No, no, no 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 puede ser No quiere entrar 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 la pelota Dale Hacete ya Bien Bien Pero ¿Para qué la pedís? ¡Está afuera! ¡Está afuera! Bien, allá ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Saca, saca, saca! No No, colega ¿Cómo te vas a rar? No, dale No, pero la deja pasar ¡Trolada, la informa mental! ¡Ahhh! ¡Veniva, veniva, veniva! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Poné defensiva, defensiva Poné defensiva, poné defensiva Poné defensiva, poné defensiva Confía ¡Somos todos, somos todos! ¡Somos todos, somos todos! ¡Ya! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No, venidos! Valde ¡Vanimos! No, el barro, el barro ¡No! 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 ¡No se puede hacer nada! Nooo, mi, era la última Tírala, tírala, tírala Nooo, nooo, nooo Dale, última Dejame jugar Nooo No, no, no ¿Vos no podés entender cuantas errores, Andro? Te quiero matar, y no, y no, y no Te quiero, te quiero Ay, bravo. Eres un río. Encima fue mi pibe partido. Encima fue mi pibe partido. ¿Qué loco de Oscarista? Yo no quiero ver, no quiero ver... Yo no quiero ni ver cómo es en la copa, oh. Catorce tiros. Vos no podés entender todo lo que se arroba el bus. Está bien, está bien. Próximo partido, próximo partido. Pero se fue, no, que para, abandonen, abandonen, abandonen. Abandonen, abandonen, abandonen. Abandonen, 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 abandonen. Esperen, esperen, esperen. Abandonenme, abandonenme. Abandonenme, abandonenme. 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 vamos a morar el torneo, tranquilo vamos a jugarlo, vamos a jugarlo claro mangan ahi wey ahi estoy yendo ahi estoy yendo, ahi estoy yendo, me mejore, me mejore el ritmo ahi veo lo que lo que full move estaba aleado he hecho un poco verga yendo amigo sabe como yo le iba a gritar boludo eh, vale metete... es que yo no vi en el arco a eso boludo broncarlia metete metete asi te pasa el capi ruta dime pa ahi guardar forne era para era para para el partido y a penale decime carlos ruta jugará forne después si, si, ya veo ya veo es ruta eh, si, si dije que si mangan a vengo mangan un break un break sin que es mi turno vale, ahora vengo ahi no, acá, 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 acá ah, acá, acá, acá falta, falta nada wey, y, nada wey y, nada wey la, acá, acá, acá sí, se dijeron ya ni, le falta no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no no, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. No podemos quedar eliminado en octavo. No podemos quedar eliminado en octavo. Gracias por ver el video. ¡Bien! 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 Bueno vamos a seguirnos, estamos regresando Pero pasa la ¡Sube, sube el 6! ¡Brrrrrrrrrrrrrrrr! No ese no era a ver a ver a ver a ver Pero ese no era Dios, tira cualquier cosa a mi jugar los pases peorro estos dale sube el 6, sí Por ejemplo, a sube el 6, 3 Ehh Que lo tiras Si, Paz y culeaoh No hace nada culeaoh AXE No está arreglo delante No lo pagamos con los deditos 1,2,3,1 Uff Me emocioné, me emocioné Me emocioné, me emocioné No lo preocupes No me gustan, no me gustan, no me gustan. Ehh bueno es que comí un kilo de asado. Soparto! Te arreglalo! Rezar, que reces eh padre nato que estás en el cielo. ¡Eh Luno! ¡Noooo! ¡Oh estáis, oh estáis! ¡Eh Luno, Vile Luno! No, no, no. ¡Eh Luno, Vile Luno! Al principio la vida me due. Estò partiti, tu escuchas que nadie se vede mi vez. Pegale... ¡No! Prende esta la verra! ¡Salvado eh! Me voy para el baile, tiro una historia. Amo a pintar todo el lato a todos. Me la han comentado un... os escucha espere... es el raton que hizo? buen time como esta haciendo gente? ay dios mio shat Shad! Danke Shad! ¿Qué opinan de que pedimos la final? No, un NT No me acuerdo Vamos, vamos, vamos Uff No, me la contagi no Claro, muchachos, ¿se empezó algo mal? ¿se empezó algo mal? Que se muere de ganas Uy, tira todo Se cayó todo amigo Se cayó todo Bien Eh, dale Seiko, concentrate, rebanjate, rebanjate No, 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 no No, 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 no No, no, no Era de primera ahí, eh No, no, no No, no No, no No, no ¿Pero por qué? ¿Con qué necesidad? No 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 Sonen muchas cosas Ok, 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 yao, yao, empiezo improvisando, a lo que no salen de acá que me gusta la pizza, yao Después pío al burro Vengo al burro Vengo a dar una pata, eh ¡Vamos el 1! ¡Fel 1! ¡Ll 위해서! ¡Como se reúne! ¡Ll SAIO! Corre, corre, corre Al medio Si señal La mierda, se fue a la tribuna el 6 Mira, metió gol El 6 en el minuto 6-6 Nada, increíble Era el momento de él Dili No en la guitarra Lloras Nacer No en la guitarra No en la guitarra Que onda con esa chacarena Que onda con esa chacarena Que onda con esa chacarena Dili Que onda con esa chacarena Está bien, amigo. ¡No! Pasó el to de largo, amigo. ¡Qué onda! ¡Sábado! Me fui para el baile. ¡Sip! ¡El uno! ¡El uno! ¡El uno! ¡Mandale! 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 ¡Sí! Tengo un dolor a huevo, en serio. ¡Estoy mal! ¡Raspiración así fatal! ¡Tirala! ¡Nooo, qué chabón tarado! ¡Pero correte! ¡Pero pasala! No me vés a mí. Si chicos, pelotudo Bien, bien muchacho Pero rompe el pie para la proxima Que boluleyo no lloré igual Hay tiempo que no salgo a bailar Si, si, con un par de amigas que no se ha vuelto a matar Zapatón Pero me empujó, ¡eh! Me agarró el pito No, me agarró el pito el negro este Que decida Hace tiempo que no salgo a bailar Uy, ya no se nos acaba de ver todo Se movió, cuidad No, mira el piso hola te veo tu No, pero que chabón más retrasado, eh, fuera de jugar, andá a jugar de esta mierda Iban a jugar al Tetris, hijo de puta Hizo un gol, la concha de tu madre, dos goles creo ¿Qué? Dos goles, que no, ahí sí, dos goles, vamos Bueno, se alerta, juega Dos goles, edita, edita, vamos, se alerta ¿Ya ganamos? Si, boludo Si, ahora estamos terminando ¿Qué pasó, boludo? ¿Por qué festeja este? ¡Amigo, ganamos la final! ¡Geez! ¡Para, para, no presione nada! ¡Ah, ya presione! Y se me apareció normal, amigo ¡Amigo, ganamos la final! ¡Ganamos la final! ¿En serio? ¡Vamos! ¡Amigo, ganamos la final! ¡Vamos! ¡A ver, para! ¡Amigo, ganamos la final! ¡Ah, muchachos! ¡Bien, tú haces la final! ¿Quién haces la final! ¡Tú, qué final! ¡Ay, qué final! ¡Ah! ¡Ah, muchachos! ¡Mira! ¡Aguanta de Educatoria al final! ¡Tú, a ver! ¿He sacado captura? ¡Sí, sacale, sacale, sacale! ...y ver, ya está ¡Aguanta la última Final Para ganar! Vamos ahora Bueno ahora vamos a intentar subir la dirección amiguito, vamos ahora, vamos ahora Vamos a subir, vamos, espera Bueno guacho, ganamos la final Bien amiguito Bien muchachos, bien muchachos, estoy gris usted Pasa tranqui amiguito No 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 la ganamos, si no la tenemos boludo Bueno dale vamos a ganar la copa esta de poronga No, es una copa importante, la copa de ella, vamos a ganarla El otro disfrutando de la revés Si Eww, me esperan que voy a comprarme helado Eww, me esperan que voy a comprarme helado Si, acabe Pero ese en mi esquina, ese en la, en la Si, por eso Dale yo No, a mi no me gusta A ver Ehh, papi dulce de leche con chocolate Eh, para, manqueme, manqueme, manqueme Eh, ¿Quieren que me meta desde el celu? Eh, me meto desde el celu a la play, así me acompañan todo el camino ¿Quieren? Bueno, a ver, para que te roben el celular, bueno. No, no me roban acá, a ver, acá me conocen Nooo, que me decidi, para, mancarme. Ok, estoy entrando, estoy entrando de la play Caer amigo, salió corriendo, para que tengo que sacar la plata A ver... Si, yo también, fue esto, yo quiero comprar helado, ¿no? A ver, a ver cuánto tengo Tengo plata, hay plata, hay plata, hay bastante, hay bastante A ver cuánto hay Zapatos 1, 2, 3, 4, 5 1, 2 Creo que así está bien, no me llevo toda la plata para no gastarla, pero así está bien Bueno, dale hermano, que ya sucio al otro Pará, ahí cámense, no, 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 pará, no le mandé, no le mandé Ahí me meto, ahí me meto, ahí Sábado Pará, no le mandé, pará, que estoy haciendo eso No le mandé, ay, gordo, cajetudo No, no, te dije amor querido precioso No, no, te dije amor querido precioso Te dije lindo A ver No me voy a 5 20 40 80 90 100 Ok, listo Ahí me meto en el otro Ahí me meto en el otro, así ya voy Ok, listo Ok No, 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 yo voy a comprar algo. Ok, listo, voy a meter en el grupo muchacho. Hace calor ahí. Acá, acá sí, ahora en este momento sí. Tienes calor ahí. Sí, acá sí. Ok, ya me metí en el grupo. Me meto y voy. A ver, ahí está. Yo tengo que subir el volumen. Ahí está. ¿Se escucha? Sí, 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 se escucha. Sí. Claro. Más que otra cosa es decirle que estoy en la stream. Decirle que estoy en la stream, después robamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se le ha ayudado el wifi, es que le han robado el móvil. Se le ha ayudado el móvil. Si, si, si. Si, si. Se le ha ayudado el móvil, se le ha ayudado a tener una granja. Puede que, ¿se le ha ayudado el móvil? Si, ¿se le ha ayudado el móvil y el colegio, no se le ha ayudado? ¿Se le ha ayudado el móvil? 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 ¿Quién es el móvil? ¿Mosca? ¿Está en el grupo? ¿Quién es? ¿Se le ha ayudado el móvil? ¿Está en el grupo? a 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 linda no a 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 muchachos a 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